¿Quedó como payasa, tremenda vergüenza mundial, nuestra futura presidenta de México? ¿Cómo podemos tolerar tanto? ¿Quieres saber de qué se trata mi mínima información del día de hoy? Yo soy Itzel de La Vega de NotiB. Quete escuchar la información que tengo el día de hoy para ti. ¿Por qué quiero triunfar? Y bueno, pues igualmente les invito a que me sigan en redes sociales y desde acá les mando muchos besotes. Los quiero mucho porque sin ustedes todo esto no fuera posible. Y bueno, pues de esta manera, esta señora, tremenda vergüenza mundial, así quiere ser nuestra futura presidenta de México. Y bueno, pues para empezar aquí, pues me llamó la atención este video que ya lo había puesto yo anteriormente. En este video donde ella casualmente votaba a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador, que decía que el presidente era el mejor, la mejor propuesta para ser presidente de México. Que ella votaba a favor, que ella estaba con AMLO 100% en todas las decisiones que el presidente tomara. Y decía que iba a votar por el presidente Andrés Manuel López Obrador porque le indignaban los gobiernos anteriores corruptos, los gobiernos que habían dejado de la fregada a México. Y bueno, ¿por qué les digo yo esto? Para que noten el nivel de incongruencia de esta señora. Porque después, donde le ofrecieron más chayote, más dinero, se fue y le pegó tremenda puñalada por la espalda al presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, por ahí empecemos. ¿Qué podemos esperar de este tipo de personas, de este tipo de personajes, no? De que nada más están por ahí, nada más por el dinero o simplemente porque no les convenía estar en un lugar y traicionan, ¿no? Y bueno, pues de esta manera, Lili Tellez es el hazme reír de todo México después de este video. Y luego un comunicado que lanza en su cuenta de Twitter, que la verdad a mí me dio demasiada ruiza. Pero vamos a escuchar primero este video, vamos a quitarnos por acá y vamos a ponerlo aquí en grande. Y vamos a ver por eso. ¿Qué tal? Soy Lili Tellez, senadora de la República. Hoy se ha dado un paso muy, muy importante para construir una alternativa democrática y plural para México. Los partidos de oposición han acordado enfrentar juntos, en unidad, la elección presidencial del 2024 frente a la tramposa elección de Estado que ya dirige López Obrador en Morena. La unidad de todos los demócratas es fundamental para detener la destrucción del INE, para impedir la manipulación electoral de la pobreza, para impedir el uso de los recursos públicos en las elecciones, la intervención del presidente en las campañas electorales y para evitar que el crimen organizado decida quién nos gobierna. Una gran alianza ciudadana puede detener la ruina de nuestro país. El PAN va a tener la enorme responsabilidad de encabezar la alianza en la elección presidencial. Ese deber histórico implica liderar una visión de país, conformar una organización eficaz y postular a los candidatos más competitivos de la mano de la sociedad civil, por supuesto. Todos lo vimos en la marcha del INE, en la marcha en defensa del INE. Hay muchos ciudadanos que quieren participar y que están buscando por dónde empezar. Si tú crees que las cosas van mal, anímate, participa, únete a quienes no estamos dispuestos a perder otra generación de mexicanos en caprichos, en ambición de poder, en engaños y en corrupción. México es un gran país que merece un buen gobierno, un gobierno humano, un gobierno honesto, un gobierno eficaz, un gobierno auténticamente ciudadano. Frente a los que se dedican a dividir a los mexicanos y a gobernar desde el encono, desde el odio y desde el resentimiento, somos muchos los que estamos dispuestos a sacar adelante a nuestros hijos con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo, desde nuestras creencias y tradiciones. Por la paz, por la libertad y por la justicia, bienvenida a la Alianza por un nuevo rumbo para México. ¿De verdad esta señora piensa que puede llegar a ser presidenta de México? ¿De verdad qué lamentable que existan este tipo de personas? Para empezar, la única persona que maneja un lenguaje de odio, un lenguaje de división, ha sido ella, junto a sus compañeras Xochitl Galvez, Kenia López Radadán, que si mal no recuerdo, se la pasa día con día mandando mensajes de odio hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues la verdad, qué lamentable, o sea, si realmente quisieran ser presidentas, me dijo, pues que vetan en lo suyo, ¿no? Que dejen de andarse fijando o metiendo las narices en otra cosa que, pues realmente no les importa. Y bueno, pues así de esta manera, Lili y Tenisuelas me reíen en las redes sociales, se la megatúnden, se la agarran aguamazos en redes sociales, la buchean. Pues resulta que la señora publica una tabla donde dice que lidera preferencias entre la oposición para ser candidata a la presidencia en 2024, con un 22%. Incluso publicó una tabla donde dice ella ser mejor candidata que la jefa de gobierno, así como lo escuchan. Lili Teyes es la favorita de la oposición rumbo a las elecciones presidenciales en 2024, de acuerdo con encuestas. Dice la senadora del PAN, Lili Teyes es la favorita de la oposición para competir en las elecciones presidenciales del 2024. De acuerdo con una encuesta publicada por el financiero, en la encuesta se muestra que Lili Teyes tiene el 29% de opinión favorable. De verdad, yo les digo esto, que a las personas que votan a favor de que esta señora loca sea la presidenta de México, de verdad, que no deben estar en sus cinco sentidos. Y bueno, pues así de esta manera se publican memes en redes sociales después de esta publicación, salen a burlarse. De Lili Teyes, dice La bestia en Estados Unidos, la bestia en México. ¿Qué tal? Y vamos a seguir leyendo por acá. Oye Lili Teyes, te recuerdo que votaste y todo el PAN en contra de la Guardia Nacional, ten tantita memoria. Bueno, pues es que la señora sale a publicar esto que dice Hay zonas de México sin un solo elemento de la Guardia Nacional y hoy van a destinar seis mil al metro para satisfacer la paranoia del sabotaje. El metro de la Ciudad de México va a tener más elementos de la GN que el Estado de Sonora que arde en violencia. Y bueno, pues es que la señora se le olvida que ella está en los primeros de traición a la patria, traición a México, en la lista número uno de los que traicionaron a México a la hora de votar en contra de esto. Y ahora sí le mando un mensaje, ¿no? Al presidente de que sí, de que ahora sí mande pues más elementos de la Guardia Nacional a otras áreas donde según ella no hay, ¿no? Y bueno, pues esto igual es una clara imagen de su hipocresía después de que se la pasaba atacando a Felipe Calderón en sus tiempos de Felipe Calderón y de Margarita Zahala se la pasaba publicando que eran unos corruptos, que eran unos asesinos por el tema del ABC. Y luego, ahora de la nada, súper amigas, suben sus fotos solas, las dos próximas presidentas de México. Déjame en los comentarios qué es lo que opinan porque la verdad yo vuelvo a repetir, no entiendo cómo hay personas así. De verdad a mí cuando me cae mal alguien, me cae mal y yo no me la puedo tragar, no me la puedo pasar. Entonces yo creo que para ser, tener un puesto político, pues no voy a servir, ¿no? Y menos si de ahí del PRIAN, jamás, jamás en la vida. ¿Qué es la misma polarización que tú desataste? ¿Por qué ahora te victimizas? Y bueno, pues de esta manera te imaginas querer ser presidenta de México y que en vez de aprobación consigas, pues, la difamación de México y que la gente te repudie y te odie, ¿no? Por ser tan vulgar, tan corriente y tan grosera a la hora de subirte allá a insultar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Déjame en los comentarios qué es lo que opinan al respecto. Bueno, de esta manera, Lili Téllez es el asmerreír en las redes sociales, el asmerreír de México, pues dice, estar arriba, incluso que Claudia Sheinbaum en las 50 encuestas presidenciales. Déjame en los comentarios qué opinan. No olviden darle me gusta a mi video, no olviden seguir mis redes sociales. Yo soy Itzel de La Vega de Noticias. A los quiero mucho. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye.